Señora, señora, oiga, oiga, ¿qué prefiere? ¿Mil pesos o 15 segundos de lo que quiera en el bodega ahorrera? ¿Es en serio? Sí, es en serio, es más, si juega por los 15 segundos, si junta mil pesos en producto, le regalo otros mil pesos. ¿Juega? Vale, vamos a jugar. Tiene 15 segundos para agarrar lo que quiera, a la cuenta de tres empieza. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso. Una, dos, tres. Uno, dos. Vámonos, vámonos. Cuatro, cinco. Eso, eso está bien. Fueron 708 pesos, no se juntaron los mil pesos, pero pues le vamos a dar algo igual a la señora para que se complete. Muchas gracias, muy amable. Felicidades, se cumplan amigos. Gracias.